Hola a todos historiadores e historiadoras, que estéis repartidos por todo el Tamriel, estamos aquí en el cuarto capítulo, no, quinto capítulo si no me equivoco, de Tell the Scrolls 3 Morrowind. Voy a bajar un poco la música, siempre tenemos problemas con esto, pero es que me va variando, no sé por qué. Y bueno, estábamos aquí, que estamos haciendo una misión del Grime de Ladrones en el Feudo Nerano, me habéis dicho, me lo ha dicho un suscriptor, que también graba Morrowind, os dejaré su canal en la descripción, si es que me acuerdo como siempre. Me ha dicho que para empezar a subir dentro de las misiones del Grime de Ladrones y ascender, no es hacer misiones de estas que estamos haciendo ahora todo el rato, sino que lo que se tiene que hacer es subir tu habilidad de descripción, todo lo que sea así por el estilo. Y me ha recomendado que para subir esto vaya un instructor de la cosa que quiero subir, que creo que hay, yo no los he visto, pero creo que me dijo que estaban y que vaya haciendo la trama principal. Así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir a la trama principal, básicamente, pero quiero ir al gremio de luchadores, porque yo me estaba preguntando si estaban aquí los instructores de esto. Y por cierto, teníamos pociones de curación, vale, perfecto. Entrenamiento. ¿Qué me entrenas? Espada larga, yo llevo espada larga, tengo cientos y pico de oro. No creo que sea una buena inversión gastarme todo mi dinero en subir. Entrenamiento, arma contundente. Es que tengo poco dinero, creo que voy a ir directamente a la trama principal y a ir subiendo. Si pudiera coger esto me iría de la puta hostia, porque hay 10 pociones ahí. Armeno. Vamos a ir de compras un momento, luego vamos a ir a las ruinas duemer, creo que eran, que nos pedían de ir. De acuerdo, magia varios, que tienen varios. Martillo de armero. Tecnía, este gorro. Estado, peso, valor. Yo no pillo como va la armadura. Es algo, dependiendo de la clase de armadura, te sube más o menos. Ponedmelo en los comentarios. Necesito mucha ayuda en esto, ¿ves? Ahora tengo armadura cero, porque llevo todo a ropas de mago y no quiero eso. Quiero llevar armadura media, ahora mismo. Armadura uno, peso ligero. Pues supongo que ligero será más grande. ¿Esto cuánto vale? 37. Te lo compro. Te lo he comprado, es esto. 37.2, vale. Y el casco este no me iría nada mal. Me acuerdo que tengo... Ah, mira, este es medio. Y me da mucha más armadura. Entonces, esta fuera. Vamos a... Es que pensaba que la coraza de hueso era pesada. Ya que vengo del Skyrim y estoy un poco así, ¿sabes? Ah, mierda, es que cuesta mucho esta. Eso es el problema. Me voy a comprar el casco. De media. Me voy a comprar una armadura de estas tan flojas y este casco. Sí, va a ser la... La mejor opción, ¿puedes? Mierda. Vale, me voy a quedar con pocos euros. Podéis criticarme todo lo que queráis en los comentarios. Ya sea por cómo comento o lo malo que soy. ¡Uala, tío! Mis orejas. ¿Por qué vais a leer armadura 2? Si esta es armadura 18. Ah, no. Son las armaduras que llevo. Bueno. Ya veis lo monger que... Que me veo ahora. Pero bueno, ahí vamos, chaval. Psss. Chilling. Ay, con la ganzola en la mano encima, tío. Nos cortamos la espada. Joder, es que me petan los oídos cuando me equipo algo. Magia, tengo la decoración. De acuerdo. Ahí vamos. Eso que decía. Me podéis criticar todo lo que queráis. Me podéis criticar por lo malo que soy comentando. Y me podéis criticar... También por lo malo que soy jugando a Morrowind. ¿Vale? Es la primera vez que juego. Y... ¿Puedo coger esto? Y no lo robar. Vale. Ya que desde el día que un hijo de su madre me dijo que comentara bien, que me quitase la polla de la boca, ya me da igual todo, la verdad. Porque he entendido que mi comunidad es latinoamericana y es que... Ya sé que muchos de vosotros sois latinoamericanos y os está bien como comento y todo eso. Pero es que es un problema para mí tener que aguantar tanto hate en todos los vídeos. Pero de verdad. Vale. Creo que... Vamos a ver dónde tenemos que ir. Y dejamos tanta tontería. Y si hay una sección de misiones o algo por el estilo aquí, que me lo ponga en orden, avisadme también en los comentarios. Por favor, necesito ayuda con esto. Vamos a la anterior. Órdenes. Maestro de Ocayos Coseids. Órdenes. Premio de luchadores. Ah, vale. Tengo que ir... Alguien de los luchadores. A ver. Es que yo ya jugué esta parte. Lo único que... Es que creo que lo grabé, además. No va a tocarse a mi maestro y estaré a sus órdenes. El maestro espera que... Doscientos de oro y también me dijo que adoptas a... Como veo dentro del libre. Sugiero que venís al crimen de luchadores, magos, culto imperial. Que sentís en los rangos con así habilidad y experiencia. Vamos a hablar otra vez con Ocayos Coseids porque parece que no tenemos claro dónde tenemos que ir. Así que puede que nos tuviera que dar más órdenes. Porque a mí me suena que teníamos que ir al crimen de luchadores y luego hablar con alguien que nos dirá que vamos a... Una vez lo digo porque esto ya lo he grabado. Pero tuve que reiniciarlo porque me cambié de PC y bla, bla, bla. No me acuerdo tampoco que tengo realmente grabado. Vale. Ahí está la casa de Kayos. Órdenes. Voy a hablar con Haspat Antabolés. En el gremio de luchadores. Se ve el culto secreto de Nervanin y de la sexta casa. Ah, bien. ¿Ves? Se considera a sí mismo un erudito y está interesado prácticamente en los artefactos y runas duener. Me recuerda a un amigo mío. Me recuerda a Corvo. A Corvo también le molan los duener. Entonces vamos al gremio de luchadores que está en la parte alta de la ciudad. Ahí podemos ver un poco de bugs. Nada. Que no cuadra. Eso sí, todo el mundo está interesante aquí. Eso sí, también se paran delante mío como si fuera de Sky. Antabolés. Antabolés. Ya os dije en el capítulo anterior que no me haría del gremio de luchadores de momento. Porque me dicen que está corrupto los subs y que no mola. Antabolés. Por favor. Hay unas ruinas de Emers cercanas. Vale, tengo que ir a unas ruinas e ir a coger una caja puzle Dwemer. Vale. Vale. Entonces. Pelagia. Seidanin. Me pregunto dónde está. Vamos a mirarlo en el diario. Este es el gremio de luchadores que lo he clicado sin querer. Duercerca llamada. Se supone que tengo que enterrar un pequeño cubo de diseño circular. Luego van simulaciones en la cara. Lo llaman KG Puzzle Dwemer. Cuando lleve el cubo de Tabolis. Creo que sé dónde está la... No, no me dices dónde está. Nelvarin. Viejo camino para cruzar el... Vale, sé dónde está. Si no me acuerdo mal está tirando hacia un fuerte de la legión. No sé si es la legión. Ya que como no he jugado a Morwin. No sé cómo está la situación política del todo. En este momento. De si se le llaman legión. De cómo se le llaman. Un fallo de mi parte. Hacer mi historiador y no saber esta tontería. Que esto está... Hacia... Allí. Que hay el fuerte. Y luego seguiremos un camino hacia arriba. Que nos llevará a unas ruinas duemer. Pero me acuerdo de la última vez que pasé por ahí. Que justo he llegado yo dentro del sitio duemer. Y ya está. Y luego ahí ya no he avanzado más. Bueno, que yo sepa. Debería haber un mago hijo de la gran puta. Que nos va a matar mil veces. Y eso. También el tema de subir de nivel. Necesito que me pongáis en los comentarios cómo se sube de nivel. Si tengo que dormir. Como en Oblivion. Si lo tengo automático. Como en Skyrim. Si me lo decís me irá de puta coña. También si hay a los puntos de habilidades. Que no creo que haya. ¿Sabes? Que yo recuerdo que no estaban en Oblivion. Vale. Ahí está el fuerte que os decía. Y tenemos que seguir. Uy se me. Se me para el FPS de repente. Ahí está el fuerte que os decía. Y tenemos que subir hacia arriba. Donde se supone. Que está. El mago este. Que os digo yo. Y tenemos que tener cuidado con. Con los acechadores. De los acantilados. Que son esos pájaros. Ahora que lo pienso voy a guardar. Mago cuidado. Vale bien. Al menos se puede guardar. Porque. Esto es mucho más difícil que Oblivion. Y esto es mucho más difícil. Que Skyrim. Puto Legendary. ¿Sabes qué te quiero decir? Vale. Se pone. Música ambiental. Ahí está el mago. Vale. Bueno. Vamos a ver. Tenemos. Decidme también si. El fantasma del antepasado. Sirve de algo realmente. Porque no tengo ni idea. Es decir. No sé si es una pérdida de. Tiempo. Sé que invoca esqueletos. Y sé que me lanza rayos. Y ahora. Saludo a Gar. Ahí vamos Tete. Buah. Como huela. Vamos. Vale. Cuidado. No os va a lanzar mi mierda. Vale. Cuidado. Mierda. 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 Uf. Salud barata. Espera. ¿Qué? No, no, no. No quiero usarlo. Quiero usarlo. No sé cómo se usa. No sé cómo usáis las explosiones. ¿Qué fallo? No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo se? Una. Puede que me lo tenga que tirar encima. ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? Joder. ¿Qué fallo? No puedo. No va. Efectos. Baja, baja, baja el rato. ¿Vale? Vamos a coger... Vamos a coger... Me pregunto si eso acumula. También ponedme en los comentarios. Si hay alguien que me pueda ayudar en este juego. ¡Bala, el acechador aquí. ¡Ostras! A la mierda. Que os follen. Lo siento, poncho. Oh. No puedo. No puedo con estos. Oh, Dios. No, no, no. No, no, no. No, 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 chaval. ¿Tú has visto? No me queda magia. Mis cojones que voy a... Chaval, tengo que clicar esa palanca de ahí y se abrirá esa puerta. Es que no puedo. No puedo con él. Ponedme también... Si esto que hago es de... Hijo de la gran puta. Que seguramente lo es. Vale, bien, 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 bien. Bien, ¿veis? Se abre esto. Y cuando va aquí se cierra. Pero entramos a tiempo. Es que no se puede con ese, tío. Y hay luces como si fuera aquí... Cosa chunga. Pero es raro porque... Tengo los efectos de la espada muy bajos. Pero la diferencia... Ahora está. Se oía un ruido más raro, tío. Bueno. Bandido ahí. No me gustas. Salud. Fátiga. Salud, no. Tengo invisibilidad por aquí también, veo. Fortereza de acrobacias. Vale. Voy a bajar. ¿En serio? ¿Dos? Si no puedo contra un mago. Decidme qué tengo que hacer para aprender a jugar. Por favor. No puedo con esto. Hola, hola, hola. El pavo. Vale, vale. Vale. Esto está yendo mejor. Esto está yendo mejor. Que le estoy dando. No. Ay, Dios. Ay, 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 ay. No tengo mágica. No, Dios. Uno. Necesito consejos para mejorar, por favor. No puedo con esto. Atrás, 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 atrás. ¡Vamos! ¡No! What the fuck? Esto es muy difícil. Ya volvemos con los errores otra vez. Ay. No puedo, tío. Esto es horrible. Espero que os lo paséis bien viéndome sufrir. No puedo con esto. No, pala. Vale. Vale, le damos. Le damos. Como podéis ver, para los que no sabéis de este juego, al igual que yo, no se da cada golpe, al igual que Skyrim o Oblivion. Sino que es algo un poco a suertes, dependiendo también de la fatiga y eso se supone. No, 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 no. Vale. Me curo. Me curo. ¡Oh, bien! Esto me gusta. Ellos se bogean. Y yo gano. No tengo... No tengo pociones de... Oh, amuleto. Qué bien. Vale. ¿Cómo coño hago yo ahora? Ahí voy. No puedo evocarlo. Sin duda. Voy a ir corriendo a ese. Y si tiene algo... ¿Algo? ¿Un apóximo? No te bogeas ahora, Kato. Bien. Mierda. Está bajando. Cuando suba, saltaré por aquí. Espero que no suba por ahí. A ver. Tío. Que te quedes con las antorchas todo el rato. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale. Mesas. Bien. Duemer. Moneda duemer. Me encantan las monedas duemer. Nunca he visto una moneda duemer en Skyrim. Sería un petale. Oh, oh. Oh, oh. No, 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 no. Sé que eres más rápido. Sé que me lo quieres demostrar. Vale. Daga. Cinturón. Bien. Camisa y oro. Nada más. Nada más. ¿Dónde está? ¿Y el enemigo? ¿Qué hace allí? No. Está mazo bug este pavo. Está mazo bug. Oh, no. Mierda que es por aquí. 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 A ver. No sé cómo quieren que reaccione a esto. Quieren que vaya hacia aquí. Oh, Flynn. Cervecita. El Flynn es a los... Su llama del... No. Fuck. ¡Que me matas! Mi habilidad de desprotegido mis cojones, tío. Mierda. Es que me va a matar. Tampoco no sé realmente la efectividad que tienen las pociones de salud. Vamos. Esto es como jugar a las cartas, tío. Es puta suerte que ha ganado el Hearthstone. Ah, Dios. Mierda, 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 mierda. Algo para restaurar mi puta salud. Ah, obsesión. Que no sé qué coño hace. Pero bueno, supongo que me da protección o alguna mierda, sí. Vale, vale, va. Vamos tú y yo, nena. Vamos. Vamos. No, no, no. No me voy a escapar. Te voy a esquivar. ¿Dónde está...? ¡Oh! El poder este funciona mazo, ¿no? Que no me está dando. Vale, vale. Aunque no lo parezca... Lo estoy disfrutando de esto. Lo único que mi fantasma no creo que esté haciendo nada. ¡Ja, ja! ¡Tengo mi venganza! Y me quedo tu camisa y me pongo tu cinturón, tío. ¡Fuck yeah! 4, 5, 4, 5, 5, 5... 2, 13, 1, 18. Vale, bueno. Vamos. Vale. Dime que puedo invocar el fantasma. No tengo magia. Bien. Vale. Santuario aún lo tengo durante un ratito. Ahí voy. ¡YOLO! Vale, mientras luchamos... Os voy a explicar la historia de los duemes. Dios. Un momento. Es que no puedo... No puedo concentrarme en el Lord Lace y tengo que luchar contra pavos. Eso es el problema. Saludo a Gar, que no me va a funcionar igual, pero bueno. ¡Oh, sí! Dios, qué feliz que estoy. Lo voy a llamar... ¡Oh, sí! ¡Fuck yeah! ¡Vamos! Vamos. Ahora a lootear la zona. Y luego ya... Ya seguiremos. Bueno. Vamos a explicar. Los duemes, como muchos sabéis... Son... Son llamados también por los nórdicos, imperiales y otros necios. Son llamados los enanos. ¿Por qué son llamados los enanos? Mucha gente... Tiene muchas teorías. La primera que escuché es que como convivían... Con... Con... Con gigantes... Pues los gigantes los llamaban enanos. Pero a mí eso me parece poco creíble. Otros decían que era por... Una serie de... De conflictos que tenían con los... Cal... Celadas de mano hueca. Vamos a ver cómo se llama el sitio de abajo. Con unos problemas con los nórdicos. Pero yo no sé. Y bueno, básicamente... Como... Desaparecieron... Era que querían... Construir... Sala de campana llorosa. Me suena mucho. Querían construir una especie de... Oigo los pasos de la peña. Un momento. Opciones. Efectos. Ya. Querían... Vale, eso es una puerta normal. Vale, parece que ahí... Está un mazo lleno de gente. Y para construir ese... Tenían que dar sus almas... A Numidium. Que es este... Este dios de hierro gigante. Que sería un poco como Talos. Pero Talos de la mitología griega. Creo que... ¿Qué? Hay trampas en este juego. Ya fijo. Bueno, nada. Eso. Tenían que dar sus almas a Numidium. Y lo que hicieron... Fue vincular con gemas de alma... Sus almas a... A Numidium. Esto lo digo mucho por encima. Y está poco detallado. Vale, pero más o menos... Es así. Y... Para usar esto... Necesitaban tres artefactos. Un martillo... Que es algo legendario enano. No me acuerdo ahora mismo de los nombres de los artefactos. Sé por cierto que en Morrowind nos encontramos uno. O dos. Y bueno, a lo que iba. Se necesita... Unos guantes, un martillo y una espada que te la encuentras en... En Skyrim. Galería de los cielos. Vale. Otra vez. No sé qué coño es este bug. Y... Se supone que... Justo cuando iban a hacer el ritual para invocar a Numidium... Básicamente no sé si eran los... Los chinmer. Es que no lo sé. Porque estoy... Muy liado. Pero muy liado. Estos atacaron... A los duemers durante el ritual. Y eso hizo que forzaran al jefe de los duemers a usar los tres... ¿Cuántos soldados? La guerra. Eso obligó a el jefe de los duemers a utilizar estos tres artefactos y a chocarlos entre ellos o algo por el estilo. Ellos fueron teletransportados a algún sitio que nosotros no sabemos o desaparecieron. Sencillamente. Más o menos es un poco esto. Muy, muy por encima. No me hagáis caso ahora realmente. Ya... Ya hablaremos de esto en el vídeo. Ya que es muy esperado y tampoco no quiero haceros spoilers. Ahora van a ir haters que tienen otra... Otra teoría o no sé qué por los comentarios. Y sabéis que la podéis poner. A mí me encantaría oír las vuestras. Pero yo tengo la mía. Y básicamente al no saber cómo... Dónde han desaparecido. Son libres. El libro... Ay, el libro. El de esto no tiene suficiente carga. Cierro. No, 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 no. Vale. No tengo pociones. Debería haber comprado más pociones. Bueno, como vemos que por ahí nos matan. Básicamente queremos encontrar un sitio a ver si hay algún tipo de poción. Y si no, lo que vamos a tener que hacer es ir a... Ir a la ciudad. Joder, ahora no. Ahora. Ir a la ciudad. A volver a comprar pociones. Y volver a comprar 20, ¿sabes? Vamos a coger el oro. Vamos a coger el flin. Y vamos a bajar hacia abajo. Vale. No hay mucho alor, ley hoy. ¡Full, tú! Con la puta que estoy de armadura o algo por el estilo. Hay un cofre aquí. Flin, flin, flin. Vale, es el momento de probar si los poderes se pueden usar más de una vez al día. No. No se puede. Oh, sí. Tengo el anillo. ¡Tengo el anillo! Tengo el anillo, chaval. ¡Au! Es verdad que... Yo pulsando el shift para correr y con el shift voy más lento, tío. Este es el anillo de Fargoz que nos lo dan al principio del juego. ¡Dios! Vale. Como podéis ver, estos capítulos del principio van a ser una puta basura. Pero iré aprendiendo a jugar. Voy a comprar unas pociones sí o sí porque ya veo que esto es como el RuneScape. El RuneScape. Te tienes que llenar a potis y luego hacer lo que tienes que hacer. El RuneScape es un juego bastante bueno. Podéis mirarlo por ahí. Bueno, entonces vamos a dejar el capítulo aquí. Lo siento. Tanto yo, tú como yo sabemos que este capítulo ha sido una mierda. Pero hay capítulos buenos, capítulos malos. Habrá más de 60 capítulos mínimo. Así que nos vamos a quedar al lado de este farol. Vamos a poner cuarto. Cuartino, cuarto. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado un mínimo. Espero que igualmente que haya mucho noob por aquí. Porque estoy haciendo básicamente el mango. Me lo tomo en serio, eh. Es decir, intento hacerlo lo mejor que puedo. Pero es que estoy aprendiendo. Y estoy muy contento de poder jugar este juego. Y muy sorprendido también de que hayáis votado este juego para que sea grabado en mi canal y etc. Perdón también otra vez porque el lore play de hoy no ha sido mucho así. Ha sido mucho sipisapa. Y me lo he sacado de la manga. Pero nada, el próximo capítulo yo me lo prepararé un poco mejor. Porque aunque no lo parezca, me preparo el lore play. El lore, la historia que voy a hablar en todos los capítulos. Al igual que en el capítulo pasado hablé un poco del Morak Tong. Pero también tenía preparado lo de Vivek y del tribunal y todo eso. Decidme también en los comentarios hacia qué parte tengo que ir de la cueva. Si tengo que ir hacia la galería del cielo, como se llame. Básicamente, este capítulo es un capítulo para pedidos ayuda. Pero mucha ayuda a que me digáis qué tengo que hacer. Quiero pasarme este juego mínimo, la historia principal suavemente. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os quedéis hasta que se acabe la serie. Recomendaciones en los comentarios y toda la ayuda que os he pedido. Y nos vemos en el siguiente capítulo de The Elder Scrolls. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!